En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Martes 18 de septiembre del 2018. Tenemos el día de la noche lunar. El quinto 223 de los 260 quines o días del Solkin. Con el tono 2, numerología maya, los dos puntos K, prestamos atención a la dualidad, estabilizamos, prestamos atención a los desafíos. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Ik, el viento. Mejorar nuestra comunicación. Recordar que la espiritualidad es una cosa y la religión es otra. Y lo hacemos a través de la energía de Akbal, la noche. Prestando atención a nuestros sueños, a nuestras sombras, a nuestro lado de noche. Siendo más intuitivos, la noche, Akbal, es el sello maya número 3 de los 20 sellos sagrados. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, sanación, paz, entendimiento. Se relaciona a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Todos poseemos sombras. La mayoría no las reconocemos, las negamos. Pasamos la tercera parte de nuestras vidas durmiendo, soñando. En la cosmovisión maya los sueños son viajes astrales. Que hace el alma, que recorre otras dimensiones, otras densidades. A menudo nuestras sombras se ven manifestadas en nuestros sueños expresadas. Prestar atención. También la noche nos recuerda a la intuición. Es el sexto sentido, es ser más intuitivo, realmente sentir más que ser tan mentales. Entre más usamos la intuición, más la desarrollamos. Un excelente día para prestar atención a los sueños, realmente recordarlos. Si te cuesta todo, soñamos. Que lo recuerdes es otra cosa, hay diferentes técnicas, por ejemplo, despertarte una hora antes de lo que usualmente lo haces y volverte a dormir. Es probable que recuerdes el sueño, tener una intención clara antes de dormir, que vas a recordar tus sueños. El tono número 2, numerología maya, los dos puntos, que es la vibración de la dualidad K, el tono lunar. Nos recuerda que estamos en una experiencia dual, en la cual para que exista algo debe existir su opuesto que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo, el frío y el calor es lo mismo, simplemente diferentes grados. Cada uno de nosotros, de nosotras somos duales. Poseemos luz y poseemos sombras. Pero nos enseñan que esas emociones densas que poseemos, como la ira, el resentimiento, la venganza y todo, son malas. Y al negarlas, al no reconocerlas, nos hacen reaccionar a la vida en vez de responder. La mayoría reaccionamos inconscientemente en vez de responder conscientemente. Entonces, reconocer las sombras para poder integrarlas, ¿verdad? Y esta sabiduría nos ayuda realmente a reconocerlas, porque parte de nuestro propósito en esta encarnación es reconocer nuestra dualidad. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Es muy importante. Nos guía la energía de el águila, men. El águila es el sello maya número 15. El águila surca por las alturas en paz y armonía. Nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Elevar nuestra visión. Es el servicio planetario. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio, desinteresado, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Hay dos caminos. Servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego. Decimos que sí nos interesan los demás, pero realmente el beneficio es personal. Aprender a decir no en sombra, uno puede dar más servicio y olvidarse de uno mismo. Esa misma intensidad que sentimos por ayudar a los demás, sentirla por nosotros mismos, por nosotras mismas. Cuando estamos bien, podemos ayudar, porque a menudo queremos ayudar, pero no estamos bien. Aprender a decir no, una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos y decirles sí a todos. Ser asertivo. Si te ves en una situación donde te están pidiendo algo y realmente no lo quieres hacer, no deseas hacer, asertivamente di que no lo deseas hacer. La mayoría decimos no puedo. Lo cambiamos el no quiero por no puedo. Fíjate, cuando no queremos algo, es que no puedo, inventamos algo. Ser asertivo, sí es sí, no es no. Y bueno, continuamos en el segundo peldaño de la onda encantada de Ick, el viento. Estamos en el peldaño número dos de los trece peldaños. La onda encantada nos recuerda un propósito y es prestar atención a la comunicación. Prestar atención realmente a las palabras que emitimos. La mayoría de las personas no pensamos bien antes de hablar. Hablamos basado en lo emocional, en cómo nos sentimos y luego nos arrepentimos. Estos tres serían realmente, si te ves en una discusión y todo, aprende a guardar silencio. Silencio, ya, silencio, por favor. El silencio a menudo comunica más que las palabras. Es de sabios aprender a guardar silencio. Cuando realmente prestamos atención a las palabras y pensamos bien lo que vamos a decir, mejoramos nuestras relaciones, mejoramos nuestra vida. Un buen día para hacerlo. Prestar atención, un colibrí aquí enfrente de mí. Qué maravilloso, gratitud infinita. Prestar atención a nuestra dualidad y prestar atención también a que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. La religión la creó el hombre para controlar y se basa en el miedo. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios. Y bueno, como ven aquí siguen estos súper traviesos, ambos se dan cuerda y es algo impresionante. Si te interesa conocer más acerca de ti, de tú, las tendencias en tu dualidad, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima y un video de 35 minutos que puedes ver varias veces con información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Conoce tus propósitos, dones, retos. Cómo integrar tu dualidad a través de una sabiduría ancestral. Si te interesa visita astrologiamaya.com o factormaya.com hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, salud, abundancia y sobre todo entendimiento en su camino. En la que es, hay un punakú, eva maya, eva magó.